...venían con muchas discusiones anteriores, muy picantes. Muchas, muchas, sí, como decía recién. Falta una parte acá, que en realidad fue el conflicto, que es que en un momento Nancy le dice a Analia que Grabois no es funcionario, como que deje de... De acusarlo. Igual Analia tiene todo el derecho al mundo a preguntarle porque es una persona que está en política y quiso ser presidente o quiso ser algo. Bueno, Nancy le dice, que hace eso y por cucaracha le dicen a Nancy no la corrijas a Analia, no le corrijas la pregunta. Claro, que es muy de Analia. Ese fue el problema por el cual después baja la producción y las agarra a las dos y le dice a Nancy Nancy no la corrijas más a Analia y ahí Nancy la agarra. Claro, porque el bolonqui se arma justamente en el corte cuando la producción le dice, calménse, no la corrijas, bla, 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 bla. Y ahí empiezan las dos. En que realidad Nancy empieza a discutirle a ella en vez de preguntarte a la roja, no importa la pregunta. Bueno, eso lo hace todo el tiempo, de hecho ya venía mal porque tuvo conflictos todo el año, la semana pasada Georgina hubo varios días que no quiso ir a hacer el programa por cómo oponen a... Georgina? Porque Nancy es... Mirá que para Georgina no quiere ir a trabajar. Te acordás cuando no la dejaba hablar a Noé Antonelli y decía cómo vas a hablar vos que no... Ella tiene una superioridad por encima de todos. Acá la padecimos cuando estuvo Angelita, fue dramático. Te acordás que un día dijo que ella se iba a quedar con las mañanas, con el programa. Tiene como una cosa de un aire de superioridad. No pasó. Cuando se fue Georgina a operar y estuvo Robertito, ella puso el rito en el cielo, dijo que no iba, le dijeron que Robertito iba a conducir y que iba a seguir siendo panelista. Pues ella cree que todos son menos que ella. Ella quería conducir. Claro, que esto no iba a quedar así, que a fin de año dejaba el programa. Y así es conflicto tras conflicto. Bajó Pablo, más precisamente en el corte, y le dijo a Nancy... Los dos bajaron, Pablo y Roxana Vizky. Exactamente. Pablo es el marido. La idea no era chicanear a una compañera cuando estaba preguntando y menos con cosas personales, que es lo que empieza a hacer todo el tiempo. Y le dice... Pablo en ningún momento levantó el tono, le habló siempre tranquilo, y ella a los gritos le dijo tengo una noticia para darte, Pablo, que acabas de convertir en un pelotudo. Sí, de recibir de pelotudo. Exactamente. Y ahí empezó a insultar a Pablo. Le dio el título a Nancy. Le dio el título a Nancy, que es pelotudóloga. Sí, le dijo que acabas de recibir de pelotudo. Y de ahí empezó a insultarlo, empezó a elevar el tono, y se convirtió en una locura. No te dicen que lames, escándalos. Acá nunca pasó. Pero, ¿qué le dijo Pablo para que le diga? Que no la podía chicanear. Que no la podía chicanear a Analia y que no la podía... Cosa que te dicen los productores siempre cuando hay un... No, pero lo que dice Nancy es que a Analia no le dicen nunca nada, y dicen muchas barbaridades. Pará. Y le dicen muchas barbaridades y nunca le dicen nada, y ella siente que hay favoritis. Lo que pasa es que Nancy tuvo cruces con Lido. Con todos. Con Noé Antonelli. Con Torchina. Hoy con Pía y con Cablan también. Además de Franchín que se odian desde hace ocho años. Bueno, ¿por qué las contrataron juntas, digo yo? Porque las vieron en LAM. ¿Eh? Además de eso, porque acá pasó lo mismo. Nancy tuvo problemas con todas. Yo creo que es un karma que tiene Franchín. Algo malo hizo en otra vida Franchín para cruzar con Nancy. Y esto lo vivimos todas nosotras. Pero si alguien está hablando que vos le estés diciendo no, pero lo que debería es preguntarle. Dejale que le pregunte y que el tipo le conteste. Claro, después preguntamos. O sea, después preguntamos. Y aparte, vos decís que hay favoritismo. Analia... Yo no lo digo. No, no. Yo no lo digo. Ella me lo dijo a mí. Analia no insultó a nadie. Siguió trabajando al aire. Ella puteó a Pablo, puteó a todo el mundo, maltrató a todos, se sacó el micrófono, lo tiró y se fue. Sí, sí, sí. Y los insultó a todos. Y eso lo hace todo el tiempo. Analia es una tipa que le dicen no preguntes, no hagas... Es más, un día cuando acá tuvieron una pelea tremenda, que se fue toda la miércoles, Analia cuando la llamaron para decir que había que bajar el tono... Entendí. Analia estuvo de acuerdo. La que le molesta eso y es muy soberbia es a Nancy. Tuvo problemas con todo el equipo. Vos no podés insultar a Pablo porque es el productor. Claro, no. Sacá que sea tu ex marido. Acá viene el oso y nos dice, chicas, no la chicanemos. Ustedes no le dan bola. Claro, bueno, tenés que decirlo. No lo puteamos, no le damos bola, pero no lo puteamos. Hay que arrancar. Se hace un avance.